Ya, lo que les quería decir es que aquí pueden encontrar todo tipo de flores, aquí hay de este color, de este otro, obviamente que cada flor tiene su nombre, pero yo no me las sé, yo no las conozco, estas parecieran chulas babo, estas son chinas, estas son chinas, igual en esto, huelen, 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 no, así, con el dedo, y haganlo así, o lo medio del machucodoncito, como que es menta, no menta es, es menta, es a ver si venden para eso, o no, porque está tan chulada aquí, mira esta sábila, saliva, 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 si hay muchas flores tan hermosas, este volado como a tiras de chorritos, le vieron, vamos, fíjate que yo hace 5 años que vine, estaba la Yane, la tía Yane, me acuerdo que vino, y como, allá donde vamos a ir caminando, hay un montón de flores, blancas, rosadas, y vino la Yane y arrancó un poco, y se la llevó para la casa, y como aquí es heladito, y estamos en lo alto, y como hayan de nosotros, está bien, caliente, caliente, solo llegó todas, muertas, llevan las flores, igual que Chimerín, igual que Diego, eso iba a ser yo ahorita, pero como me está diciendo, ya no, no, se van a morir, es que son tan bonitas las flores, ahí me gustan, si quieren pegar la caminada aquí, hay un área de baño aquí arriba, al final, por si quieren utilizar el baño, y aquí tenemos un área para fotos, si bajan al río, que está como a dos minutos, ahí van a ver los árboles de cacao, es una hoja ancha, y ahí tienen los costados pequeños, es lo mismo, ah, es lo mismo, te puedes estar aquí arriba, el tiempo que te quieras, por el mismo, ah, ok, y a qué hora podemos salirnos de la, pues, de las cascadas, no tenemos horario para cerrar, específicamente, como no, para cerrar, abrimos a las ocho, y cerramos a las cinco, ah, ok, a las cinco, y dependiendo del movimiento, vamos a ustedes, de las cinco arriba, pues esperamos un ratito más, vaya, está bien, sí, no, si nosotros quedamos unas dos horas, vamos a estar ahí, no creo que vamos a tener más, en el camino, van a haber árboles de cacao, ahí hay unos que están cerca del camino, si están verdes, verdes, están tiernos, algunos están grandes, pero les falta, porque el cacao tiene que estar bien amarillito, para testar, y por el camino hay señales, verdad, esos son los caminos, sí, no, no hay pierdas uno, perfecto, bueno, si los perdon no importa, ahí las encuentran, ahí gritamos, y ahorita no hay gente allá, ya bajaron, ya bajaron, ya se quedaron, La mayoría de gente no le gusta bañar. Es VIP para nosotros. Para nosotros va a ser ahí. Usted con aquí se hubiera comido, que es una papita. Para que le ayude, le voy a ayudar aquí a comer una papita. Yo también, yo le ayude. La voz no, ve, ella porque no ha comido. Yo creo que ha comido. Mira, una toalla, una toalla, tráeme. Bueno. Qué sobreviviente. Una toalla, traigo. Yo le dije a ustedes, vamos a ir a bañar. Yo traigo una toalla para mí. Yo traigo una toalla para mí. Traigo una toalla para la comida. Yo no traigo toalla, una mudada, traigo cámara. El pelo no se ve. Va, ya lo veo frío. Pasen bichos rápido. Que ahí hay vuelta. Hola. Va. Va, camada. Aunque sea en medio, no vamos a pasar. Si no los bañamos. Ajá. Vamos a cobrar nuevamente. No. Claro, como nosotros hemos venido a bañarnos. Sí, obviamente, ¿verdad? Sí, disfrutada. Porque sí. Todos los jóvenes hemos venido. Por eso. Aunque la soporta... No vamos a dejar que nos cobran de nuevo. Vamos a robar el bicho. Si alguien no se quiere bañarlo, vamos a tirar. La maquita le vamos a ir a hacer allá. Si la coca no se quiere bañar, me va a ayudar. Me voy a entrar. Me voy a entrar. Me voy a entrar. Me voy a entrar. Sí, porque mirá la coca que ocurrió un milagro. Un milagro bien milagroso. ¿Va a que sí, bicho? Sí. Buena matemática, saludo. ¡Salud! 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 ¡Dígamele, salud! ¡Salud! ¡Ay, sí nos dijo salud! El señor bien, bien, bien contento, salud. Ajá, la niña también nos dijo salud. Y es que esa niña creo que es suscriptora. Sí, yo creo que nos conoce. Así como somos de famosos. Claro. Interregional. En toda la vida, séjenme sinceros. Ajá. En toda la vida, ¿ustedes habían venido a un lugar así aquí? No. Yo sí. Yo a Lala Perón. Yo, el chimirín, solo el Perón. Hola, Melisa. ¿Qué? Usted vino aquí porque la trajeron. Sí, me trajeron. ¿Alguien especial? No. ¿No? Un amigo. Bueno. Amistades mía. ¿Puedo ser especial? No te vas a ahogar porque eres agüita. ¿Ah? Tened cuidado, no te vas a ahogar. Pero mire, yo pensé que era para la montaña. Y aquí a la orilla de la calle vamos caminando. Claro, hija. Es que así vamos subiendo. Donde vamos a caminar ahorita es más que todo montaña. Ajá. Pero hoy sí vamos a hacer nalgas, camarada, porque hoy ocho minutos supuestamente nos tardamos. Pero no es nada. Sí, pero estoy en cerca, ¿verdad? Sí. Mañana se levanta chimirín a las 10. Sí. A las 10 se va a levantar. Pero yo creo que esta agua nos va a ayudar muchas veces a estresarnos. Me dice que usted se siente atrasada. Sí. Espérenme, espérenme, quiero ver. Dígame. Si se tira de panza. ¿Por qué se siente atrasada? No sé, muchos problemas. Muchos, muchos problemas con chimirín. Nuestra relación no está bien. Se tira de nuca. ¿Qué se siente atrasada chimirín? No es cierto, chimirín. Una semana no habló, le tengo. Una semana. Sí, es que yo no le hablo casi a Chippirín ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Es que nuestra relación ya casi está llegando a su fin. Nos vamos a... Ya le pedí los papeles de... Del divorcio. Del divorcio. No lo has creado, bicho. Últimamente nos está juntando con gente internacional. No, vea, un problema. No, últimamente nos está juntando con gente peor que todos. No, yo creo que últimamente chimirín lo que está haciendo es juntándose con gente normal. Ajá. En cambio yo aquí, un inormal. Dos inormal. Tres inormal. Cuatro peor inormal. Cuáquita. No me da que cansar. Pobrecita. Chelita. Ayúdenle. No, Chelito, ayúdenle, bicho. Y mira que yo aquí todas las cosas de ella. Aquí llevo todas las cosas de ella. Chimirín se cansa. Chimirín allá con las lenguas. Bicho, usted ya tiene que ir a la cuaqui, pobrecita. Aquí me voy a poner nada. Que por cierto, si la cuaqui no puede caminar, usted va a tener que llevar el lomo. No, tampoco, yo puedo caminar. ¿El Chelito te va a llevar? Porque ya me cansé yo. Ya te cansaste. Pero si no hemos caminado. Apúrese porque el tiempo corre. Ah? El tiempo corre. Chimirín, tenemos toda la tarde hasta las cinco. No, porque ya veo frío. Tres horas no vamos a estar allá entonces. Bicho, tenemos hasta las cinco para bañarnos. Eso, fíganme. Yo no puedo esperar que no me sigan. Miramos una vez y para el sol. Sí. Vaya. Y aquí sucesivamente. No, aquí ya está bajando. Vaya. Aquí tuve mi bici. Aquí ya llegamos. Ya llegamos aquí pues al sendero, a la cascada. A la cascada. A la cascada quería ver. Yo también. La cascada es imaginaria. Imagínatele en ese palo. Mira, te subiste, te tiraste. Ya pique. Ya pique. No, no, crees que no. Aquí en bicicleta se ve bien bonito. Pero ya se oye ahí. No, ven una motocross con la que yo manejo. Evo, pero se emociona que está... Está bonito. No, está fresco. Está bien fresco. Está helado. Fíjese que yo voy sudando, pero de lo fresco. Mire, yo le puedo decir algo. No, no. Andamos puros amigos y pura familia aquí, va. Sí. Entonces, yo la verdad, yo me voy a bañar en bikini. Yo también. Papá, si yo me... Es que... Nuevo. Si yo me baño con... Así con chor y mojo todo, me voy a andar muriendo de frío. Yo con chor. Entonces ni modo, papá. ¿Vas a decir que a mi hija bañe la cuaca? No. No, yo no. Yo en chimerín. Chimerín. Yo me baño en calzoncillo. Yo en hilo. ¿En qué? En hilo traje yo también, camarada. De verdad, papá. Sí. Entonces los tres trajimos, nos pusimos de acuerdo y trajimos hilo. No, yo acá al sencillo traje. No, me lío acá. Acá está el bikini nuevo. Acá está la rampilla del box y traía hilo.